Seguimos entonces desde el Salón Exposición de la gente de World Sociedad Anónima y te quería mostrar uno de los reels protagonistas de esta temporada al menos en cuanto a la pesca de mar si embarcamos la marca Kunan y el modelo es el Omega 2006 quiero que veas la fina terminación de este reel que prestes atención en esta excelente manivela de fuerza el freno es algo increíble, una muy buena capacidad por supuesto carretel metálico así que es otro de los productos que están funcionando muy bien en esta temporada además tenés más de 10 modelos de este tipo de reel para que puedas elegir para tu próxima salida de pesca embarcado y ahora vamos a referirnos a una pesca de costa pero además de disfrutar de un lugar excelente como es Claromecó te podés ganar nada más y nada menos que 280.000 pesos en premio bueno tenés que tener mucha suerte para ganarte todos los premios pero te digo que los tres primeros son automóviles cero kilómetro uno de ellos se sortea entre todos los participantes del concurso seguramente ya sabés que estoy hablando del próximo torneo que se va a realizar los días 13 y 14 de febrero en Claromecó, Reta y Orense organizado por la gente del club de cazadores de Tres Arroyos te estamos brindando los números telefónicos para que puedas anotarte en este torneo y si sos de Capital y Zona Sur podés pasar por Casa Tucán en Avenida Hipulito y Tricoyen 6621 y hablando de encuentros, de concursos quiero que compartas con nosotros un encuentro de kayaks que se realizó en las playas de Mar Chiquita el fin de semana pasado más de 200 inscriptos hubo en este nuevo evento It's good to be wise when you're young cause you can only be young but for once enjoy yourself and have a lot of fun so let the world put you down éxito total, así se puede definir este nuevo encuentro que se realizó en Mar Chiquita más de 200 kayaks se dieron cita en esta oportunidad todo muy bien organizado hasta el mar el mar acompañó fundamentalmente el día sábado por la mañana donde todos los kayaks ingresaron sin ningún tipo de inconvenientes hubo algunos principiantes que pudieron sortear las olas sin ningún problema allí veíamos a personal de Atlantic probando estas embarcaciones sin ningún tipo de problemas en fin, todo salió a la perfección y debemos destacar el trabajo que viene realizando la gente de MDQ Team cuando comenzamos el bloque veíamos allí la página de estos amigos marplatenses que fueron los primeros que utilizaron los Atlantic en esta zona quedaron enloquecidos por el comportamiento que tienen estas embarcaciones y a partir de allí generaron una movida que vimos reflejado este fin de semana allí en Mar Chiquita veíamos al padre con su pequeño hijo en el kayak esa es otra de las cosas que tiene este tipo de embarcaciones para toda la familia y allí Marcelo y toda la gente de Atlantic presentó los nuevos modelos que ya van a estar a la venta en muy pocos días para nosotros por supuesto nos entusiasmó este modelo que es el nuevo Fishing muy muy amplio, muy cómodo y a través de los sucesivos programas les vamos a ir mostrando los otros modelos que va a ir sacando la gente de Atlantic también debo destacar la excelente predisposición y muy buena onda que pusieron todos estos amigos que escuchaban los consejos de Marcelo y allí veíamos la reunión que tuvo lugar el día sábado por la tarde donde hubo importantísimos premios se sortearon unos cuantos Atlantic hubo creo que más de 100 regalos para todos los que estuvieron presentes en este nuevo encuentro bueno por supuesto el próximo encuentro lo vamos a promocionar aquí en Pesca Visión y si no como siempre les recomendamos ingresar a la página de los amigos de MDQ Team y si no como siempre les recomendamos ¡Suscríbete al canal! que difícil que es elegir un equipo de pesca de lisas como en este momento hay una variedad increíble acá en este salón exposición pero hoy te voy a mostrar ya una caña clásica que importa igual sociedad anónima de la marca water dog el modelo es matrix aquí tengo en la longitud 420 también hay en 4 metros pero por qué dijo esta caña es muy liviana muy fuerte ideal para esta especie tan tan combativa ideal porque la hemos cargado con plomos de hasta 70 gramos y ha soportado ese peso sin ningún tipo de inconvenientes sabemos que se está pescando en el salado con la línea aérea y a veces es importante tener una caña que pueda arrojar ese peso y complementando la caña te quiero mostrar uno de los tantos riles de la línea cunan aquí ves el modelo tecno 4006 que tiene seis rulemanes y una capacidad más que suficiente para intentar este tipo de pesca y ya que hablamos de lisa vamos a pescar al salado 160 kilómetros de capital federal en la zona de lesama abundante pesca de lisa